Música Hola a todos chicos, si no es un nuevo video para el canal y urgente video raper para explicarles este detalle Y es esto chicos, como dirán en el titulo acaba de llegar los puños de fuego en ruleta magica No es montaje chicos, literal puedes obtener a partir de 9 diamantes los puños de fuego Lo cual si me parece una locura, pero si comunicarles esto Ahora bien, es tanto comunicarles lo que mira, llego a esta región, también tenemos este machete y el tigre sensei Pero el motivo del video chicos, es más que nada informarles que se ha indicado que en muchas regiones En especial a las que no han regresado los puños de fuego ni los de hielo, van a estar retornando en un mismo evento web Es justo y muchos recordarán que yo ya hace meses les decía que los puños de fuego y hielo podrían regresar en un mismo evento web Pues ya chicos, es de manera oficial que no a nivel global, o sea no en todas las regiones va a suceder Pero si que en bastantes van a estar retornando de esa manera Pues una total locura chicos, que a partir de 9 diamantes los puedas obtener aquí Y en la TAM pues esperemos si no regresen en estafa Puede que sea el evento del balance del poder chicos, como ya les he indicado O puede que no, pero vaya, simplemente información anticipada y también lo que ocurre en estas regiones Pero pues nada más gente, un pequeño video cortito para indicarles esta novedad de última hora Pues nada chicos, epic like y nos vemos más tarde con video informativo Bye Bye